Vamos a continuar con este recorrido por la información de la República Mexicana. Ayer le informábamos de otro lamentable caso, el caso de Alexis Moreno, un joven de 23 años, de alguien que empezaba a vivir, que tenía toda una vida por delante, que perdió la vida tras recibir varios disparos en un retén de la Secretaría de Seguridad Pública de Coatzacoalcos, allá en Veracruz. Así es, otra vez Veracruz, el caso de otro joven que pierde la vida a manos de la policía. De acuerdo con primeros reportes, el joven salió de una reunión, de una fiesta, estaba ahí con unos amigos, otro amigo, quien lo llevaría a casa, pero pues en el camino encontraron un retén y al no detenerse, les dispararon. Ahora su familia evidentemente exige justicia por el asesinato de su hijo. Fue una persecución y tanto tiene culpa el chofer del carro, porque huyó, tanto culpa tiene también el policía, porque disparó. Los que cortaron los sellos de mi vida. Estaba estudiando licenciatura en enfermería. Y bueno, este golpe para mí es muy difícil, muy duro. Y no tengo palabras, la verdad. Yo lo que quiero es justicia. Ahí está el llamado por las autoridades allá en Veracruz. Gracias. Gracias.